El sacerdote italiano Darío Eduardo Viganò sustituye al padre Federico Lombardi como director del Centro Televisivo Vaticano. Viganò es profesor de semiótica del cine en la Pontificia Universidad Lateranense. Lombardi sigue siendo director de la Oficina de Prensa del Vaticano y de Radio Vaticana. Los cambios también llegan a la Oficina de Prensa. Ángelo Schelzo, hasta ahora subsecretario del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, pasará a ser director de la Sala Estampa, junto con el sacerdote Ciro Benedettini, que desde hace años era el único vicedirector. Schelzo se ocupará de las acreditaciones televisivas, que hasta ahora dependían del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.